¿Lo conocías, André? No, no, de fútbol sí, futbolero sí. Otras instancias André me quiso llevar a México, yo estando en Inter. O sea, que vos no negociaste con Fácil. Pero nada más tampoco de verlo en la cara jamás. Y lo empecé a conocer acá, André. Un apartamento en detalles, que genial. ¿Vos ya habías negociado con Fácil alguna vez una contratación? Sí, yo no. Él al club se había acercado, me informaron. Él por Pachuca, porque él era el director deportivo del Pachuca, aparte de ser todo lo que es. Entonces él se encargaba de la contratación de jugadores y nunca se pudo dar. Y ahora cuando él sí ya me llamó, porque es el presidente de Talleres, me llamó. No, porque digo, si ya le habías ganado un partido Fácil, te la devolvió ahora, te ganó acá. Digo, porque hay que ganarle a Fácil, ¿no? No, mirá, tú sabes lo que era. ¿Qué encontraste? La tuvo una hora y media, mi señora, en el teléfono. Una hora y media. ¿Qué le explica? Le explica la vida de, no sé, la historia de cosas. Le explica por una hora y media. Una hora y media en el teléfono. Y yo, porque, no sé, ¿viste a Andrés? No, no, no. No, si a Andrés lo ponés a hacer las arengas que te poníamos a otro. Pero no, pero no le atamos los perdones. Eso olvidate, quedate tranquilo. Un poder de convencimiento espectacular. Espectacular.